Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Realidad en Papel. Estamos en el episodio 4 de Realidad en Papel. En el primer episodio tratamos la psicología, tratamos los experimentos. En el segundo episodio visitamos el ámbito del terror, de las creencias. En el tercer episodio pudimos hablar de uno de los personajes más reconocidos dentro del mundo de los asesinatos y de la cultura popular y en este episodio vamos a viajar mucho más atrás en el tiempo. Nos vamos a ir concretamente a una época de la historia que de hecho es mi época favorita y es el Antiguo Egipto. Allí vamos a poder conocer a uno de los personajes más reconocidos de la historia de esta cultura y también vamos a poder indagar mucho más en cómo fue su vida y su personalidad. Recordaros que podéis seguirme en mi Instagram, arroba escribamoderno y que este podcast estará subido en iVoox, YouTube y Spotify. En mi cuenta de Instagram podréis encontrar los links, además de otras muchas publicaciones que hago, información sobre mi libro, bloques de memoria, etc. Ya sabéis que este podcast trata la historia de libros que están basados en hechos que ocurrieron en la realidad. Así que sin perder más tiempo vamos a comenzar con el libro de hoy. Las memorias de Cleopatra de Margaret George. Las memorias de Cleopatra es una trilogía de libros basada en la vida de esta misma, escrita por Margaret George y publicada en 1997. Los tres libros de los que constan son la reina del Nilo que trata desde el nacimiento de Cleopatra hasta el momento en el que es nombrada reina junto a Julio César. El segundo libro es la seducción de Marco Antonio que trata sobre la muerte de Julio César, el cómo conoce Cleopatra a Marco Antonio y el comienzo del idilio de éste terminando con el nacimiento de sus hijos gemelos. Y el tercer y último libro es el ocaso de una diosa que trata sobre la guerra entre Marco Antonio y Octavio Augusto y el declive de Cleopatra como reina tanto de Egipto como en la cultura romana, para terminar con la muerte de ésta. Pretendo que este podcast sea de la misma duración que los demás, aunque en este caso vamos a tratar tres libros. Por tanto hoy más que nunca os recomiendo que leáis los libros porque voy a tener que hacer un resumen muy grande para que la duración sea como siempre unos 50 minutos y la verdad es que es una trilogía que para todo el que le guste la cultura de Egipto y la figura de Cleopatra es totalmente recomendable y va a descubrir muchísimos detalles y muchísimas cosas que van a sorprender muchísimo porque no se sabían sobre Cleopatra. Cleopatra tenemos una imagen muy generalizada, tenemos una imagen muy visual sobre ella, nos basamos mucho en principalmente que era guapa y ya está, pero eso es la espuma del mar. También trataremos de esto al final del podcast cuando dé mi opinión sobre los libros y sobre la propia imagen de Cleopatra. Pero la vida de Cleopatra está llena de curiosidades y esta trilogía de Margaret George creo que son los libros que mejor lo definen y mejor lo resumen. Esto sin embargo va a ser el resumen de los tres libros, por tanto que esto sea el abre bocas para que realmente os animéis a leer estos libros y me dejéis vuestra opinión a través de mis redes sociales. Lo primero de todo comenzamos con la sinopsis del libro. Esta es una trilogía que nos permite conocer de boca de la propia Cleopatra su verdadera historia, una historia fascinante de ambición, pasión y traición. La mujer cuya extraordinaria belleza envuelta en oro y piedras preciosas ocultaba una inteligencia y poder de manipulación únicos. La seductora infatigable que enloquecía a todos los hombres. La hábil estratega que supo jugar sus cartas y liberó Egipto del yugo romano. La leyenda personificada. Esta trilogía comienza con el libro La Reina del Nilo para continuar con la seducción de Marco Antonio y el ocaso de una diosa. Y nos da la oportunidad de escuchar de boca de la propia Cleopatra su verdadera historia. Comenzamos hablando del primer libro, La Reina del Nilo. Viajamos hasta Egipto, tenemos que ponernos en contexto. Pero no estamos hablando de cualquier Egipto, estamos hablando de un Egipto muy en declive. Estamos hablando del Egipto del 69 a.C., Egipto ha dejado de ser esa gran potencia, ese pueblo con tantísimas riquezas, ese pueblo con tanta extensión y ha pasado a ser lo que fue una civilización reinante que poco a poco está desapareciendo y se está quedando simplemente en los recuerdos de lo que fue. Por otro lado, convive en la misma época con una Roma totalmente en auge, una Roma que cada vez está invadiendo más territorios, está haciéndose con todo el Mediterráneo, una Roma que tiene todo el ejército, que tiene todas las riquezas y que en aquel momento era la potencia mundial. En el año 69 a.C., en Alejandría, nace Cleopatra, hija de Ptolomeo XII. Cleopatra es la segunda de cinco hermanos, su único referente paterno es el de su padre, ya que su madre muere joven a causa de una enfermedad. Y desde el principio es una chica que está absolutamente guiada y encaminada hacia ser reina. Debido a su personalidad y a su inteligencia, su padre, Ptolomeo XII, decide que Cleopatra debe ser la que esté concurada para ser la nueva reina de Egipto y por tanto la educa de tal manera que la prepare para cuando llegue ese momento. Se dice que Cleopatra era una gran estudiosa, estudiaba astrología, matemáticas, filosofía, literatura. Era de todos sus hermanos la más capaz a nivel intelectual, la que tenía más dotes para llegar a ser reina y esto Ptolomeo XII lo vio y por eso decidió saltarse a su hermana mayor, que es la que oficialmente tendría que ser la reina cuando éste muriera. Esto causaría muchos problemas con respecto a su hermana que ya veremos más adelante. Pero lo que tenéis que tener claro es que desde el principio Ptolomeo XII tenía muy claro que Cleopatra era la nueva reina de Egipto. Su familia era la familia tolemaica, la dinastía tolemaica. Fue una de las más reconocidas de Egipto, sobre todo de esta última época. Fue una dinastía familiar que mantuvo el trono durante más de 300 años y fue una familia que sobre todo fue reconocida en el ámbito negativo. La dinastía tolemaica era muy reconocida por las numerosas traiciones que había dentro de la propia familia, los numerosos asesinatos y sobre todo por la tradición incestuosa que tenían. Pretendían mantener la línea de sangre pura, lo que hizo que durante más de 300 años que fueron los que estuvieron en el trono, todos los descendientes tenían que ser directamente tolemaicos. Hasta el punto de que había hermanos y hermanas casados, padres con hijas, madres con hijos. Era algo que en aquella época quizá no era tan rocambolesco, sí que ocurría muchísimo más que en la época actual, pero la dinastía tolemaica lo llevó a un punto que incluso a ellos les chocaba. Este punto de que una madre y un hijo pudieran tener descendencia y que si ese hijo moría, esa misma madre también se casara con su nieto para volver a tener descendencia, en fin. Era algo que por aquella época no es que fuera algo que estuviera exageradamente mal visto, pero los tolemaicos pasaron la línea. Hasta ellos mismos les chocaba el hecho de decir esto no es lo normal. Cleopatra de hecho estaba destinada a casarse con su hermano menor. Era el cuarto por el orden de descendientes de Ptolomeo XII y su nombre era Ptolomeo XIII, el cual tendrá gran repercusión en este primer libro de la trilogía y ya lo veremos más adelante. Como decimos en la cultura, en la dinastía tolemaica, el hecho de traicionarse y asesinarse entre familiares era algo que estaba muy a la orden del día. Sin ir más lejos, la hermana mayor de Cleopatra, al saber que Ptolomeo XII quería ceder su trono a Cleopatra saltándose su línea, intentó hacerse con el poder haciendo una rebelión contra su padre e intentando matarle. Al no conseguirlo, fue arrestada y fue Ptolomeo XII el que la mató a ella. De sus cinco hijos ya sólo quedaban cuatro y Cleopatra era la más mayor, por tanto, en este momento se disipaban todas las dudas que podían quedar sobre quién era el encargado de suceder a Ptolomeo XII en el trono. Estas rebeliones que había entre familiares llegaron a un punto en el que Ptolomeo XII perdió el trono. Uno de sus hermanos hizo una rebelión para quitarle el trono y lo consiguió. De esta forma Ptolomeo se vio totalmente fuera del poder, sin el apoyo de su ejército y tampoco tenía el apoyo del pueblo por encima del de su hermano. Entonces la única solución que encontró para volver a recuperar el trono fue la de pedir ayuda al imperio romano. El imperio romano por aquel entonces no tenía ningún tipo de relación con Egipto, pero sí que es cierto que había intereses comunes. Roma quería hacerse con Egipto debido a sus grandes riquezas y a sus grandes cultivos y Egipto, en este caso Ptolomeo XII, quería la ayuda de Roma porque a nivel de ejército y a nivel de potencia sabía que si el ejército romano le ayudaba, él podría volver a recuperar el trono que acababa de perder. Y así lo hicieron. Ptolomeo hizo un trato con el propio Julio César y éste le dispuso de ejército y de armas para recuperar de nuevo el trono. Al llegar al trono nombró como su única reina a Cleopatra. Por primera vez dentro de la dinastía Ptolemaica fue una unión no incestuosa. El padre de Cleopatra nunca tuvo absolutamente nada con su hija, ni se planteó tener descendencia con ella, ni tenían una relación sentimental. Simplemente la había nombrado su reina y había hecho una especie de boda ficticia para que ya no quedaran más dudas sobre quién tenía que ser la reina cuando él no estuviera. Junto a ella quedaban tres hermanos, que por este orden de mayor a menor era una hermana, después otro hermano más pequeño, que ese sería Ptolomeo XIII, el más relevante dentro de esta historia, y había un tercer hermano de Cleopatra que era el más pequeño de todos. Esta unión, esta boda ficticia ocurre en el año 52 a.C., cuando Cleopatra no tenía más de 17 años. El problema es que tan solo un año después, en el 51 a.C., Ptolomeo XII muere. Al morir quedaba claro que la reina tenía que ser Cleopatra, porque había sido nombrada su reina consorte. El problema es que estamos en una época, esta época antigua, en la que una mujer en el trono no estaba del todo bien vista. Por tanto, todos los consejeros y el pueblo en general, decide que junto a Cleopatra tenía que nombrar a un hombre. Uno de los descendientes de Ptolomeo tenía que estar también en el poder, porque no se podía dejar simplemente a una mujer sola en el trono. Así es como se nombra a Ptolomeo XIII como rey consorte. Ptolomeo XIII era solo un niño de 12 años, pero al ser el hijo varón más mayor de Ptolomeo XII que acababa de fallecer, fue nombrado correy. Cleopatra sabía perfectamente que estaba destinada desde bien pequeña a ser reina, y así llevó el papel. Desde el primer momento se presentó ante el pueblo como la única reina de Egipto, pero sin embargo, los asesores, consejeros y el pueblo en general no veían con buenos ojos el hecho de que fuera mujer. Entonces todos apoyaban de alguna manera más a Ptolomeo XIII, su hermano pequeño. Ptolomeo XIII era solo un niño, no tenía esas aspiraciones que tenía Cleopatra, tampoco había sido educado ni encaminado, de la misma manera que Cleopatra fue encaminada hacia el hecho de ser reina. Pero sin embargo sí que tenía el apoyo del pueblo, tenía el apoyo de todos los políticos egipcios, tenía el apoyo de sus asesores, y estaba muy bien aconsejado de alguna manera. Aunque solo fuera un niño, realmente era un rival político muy grande para Cleopatra. Y esto en la dinastía Ptolomaica, como habéis podido imaginar, era un peligro, porque no hubiese sido el primer caso en el que un rival político se deshacía de otro rival político, incluyendo que fuera de su familia, porque al final, como hemos comentado antes, todos los que estaban en el trono eran familia. Y así ocurre, ya que Ptolomeo XIII, no por su mano, sino por la mano de las personas que le aconsejaban, intentó en varias ocasiones asesinar a Cleopatra, con alimentos envenenados, ataques en mitad de la noche. Cleopatra en este momento entiende que tiene una campaña muy grande en contra suya, tanto a nivel político como a nivel del ejército que apoyaba mucho más el reinado de Ptolomeo XIII que el suyo, y sobre todo de estos asesores políticos que tenía su hermano pequeño. Entonces decide que la mejor forma de sobrevivir es desaparecer de Egipto, autodesterrarse a ella misma, porque si se quedaba en Egipto, muy probablemente hubiese acabado muerta en uno de estos intentos de asesinato que estaba empezando a sufrir. Y al ver que no tenía gran apoyo de nadie, se vio absolutamente sola peleando contra un imperio entero. Decide exiliarse, y este exilio dura un año. Durante este año es Ptolomeo XIII el nombrado único rey, pero ocurre un acontecimiento que hace que Cleopatra vuelva a plantearse el hecho de ser la reina, y veo una puerta abierta a ello. Julio César había contraído una especie de trato o pacto con Ptolomeo XII fallecido, el padre de Cleopatra y de Ptolomeo XIII. Cuando le ayudó a recuperar su trono, adquirió con él una deuda. Y Julio César, en persona, se puso en contacto con Egipto, y en este caso con Ptolomeo XIII que ya estaba como único rey, y le reclamó esa deuda, que aunque era de su padre, al fallecer su padre había pasado a él. Julio César le dijo a Ptolomeo XIII que se iba a personar para cobrar esa deuda, pero estamos hablando de un Egipto totalmente en decadencia. Entonces Ptolomeo XIII decide hacer una especie de estratagema para impresionar a Julio César. Cuando Julio César llega a Egipto a reclamar esta deuda, Ptolomeo XIII le dice, nosotros no tenemos dinero para pagarlo, pero hemos hecho otra cosa que sí te puede gustar. Roma estaba en una especie de guerra civil interna. Julio César era el poder absoluto, era el que mandaba dentro del imperio romano, pero estaba envuelto en una especie de guerra civil en la que estaban intentando sacarle del trono el resto de asesores. Lo que hizo Ptolomeo XIII es mandar a encontrar a uno de estos asesores que intentaban derrocar a Julio César y le mandó decapitar. Y cuando Julio César visitó Egipto para cobrar su deuda, le presentó la cabeza de su rival político, en señal de, de alguna manera, unión y de lealtad al imperio romano. Julio César acabó horrorizado. No le gustó el hecho de que un extranjero se dignara a asesinar y a decapitar a un poderoso asesor romano, incluso aunque fuera su rival. Realmente lo sintió como una ofensa al imperio romano y en ese mismo instante, en el que había llegado con parte de su séquito, mandó a sus hombres a asesinar y decapitar a todos los, a todos los soldados egipcios que estaban protegiendo a Ptolomeo XIII. Lo hizo en señal de, de superioridad, de, para mostrar su poder, para mostrar su, su desacuerdo con todo esto. A Cleopatra le llegó esta información, le llegó esta metedura de pata de su hermano. Entonces vio la oportunidad de ser ella la que intentara salvaguardar esta imagen de Egipto y de alguna manera pagar la deuda de su padre de otra manera, ya que su hermano no había podido. Decide en este momento volver a Egipto, donde Julio César estaba hospedándose para, para cobrar esta deuda de Ptolomeo XII, colarse en el castillo en el que estaba durmiendo Julio César e ir a su habitación para seducirle. Aquí llega uno de los mayores clichés en torno a Cleopatra y es que se piensa que Cleopatra era una mujer simplemente que era muy atractiva. Pero la realidad es que Cleopatra había sido educada e instruida de una manera que era muy inteligente. Y la forma de seducir a Julio César fue mucho más mental que física. Julio César era el César del mayor imperio que había en el mundo. Evidentemente no tenía ningún tipo de problema para conseguir mujeres atractivas. Sin embargo, al encontrar a Cleopatra no sólo era atractiva, sino que a nivel mental consiguió con un par de conversaciones durante esa noche seducir a Julio César y dejarle totalmente enamorado de ella. Estamos hablando de que Julio César en aquel entonces tenía 52 años y Cleopatra no tenía más de 20. Para que una chica de 20 sea capaz de conquistar la mente de un hombre de 52, que además se hablaba de Julio César como uno de los hombres más inteligentes, que menos se dejaba llevar por la carne, que era una persona totalmente meticulosa y que medía cada paso que daba. Y el hecho de que Cleopatra en una noche con un par de conversaciones consiguiera seducir al hombre más poderoso del mundo en aquella época dice mucho de la mente de Cleopatra. No es sólo por el hecho de que sea guapa, porque Julio César no iba a tener ningún problema en encontrar millones de mujeres guapas alrededor del mundo. Es por el hecho de que Julio César vio en Cleopatra a una mujer que realmente merecía la pena, a una mujer que realmente tenía la cabeza en su sitio como para ser reina. Y esa misma noche mantuvieron relaciones sexuales. En ese momento, Cleopatra sabía perfectamente que tenía a Julio César de alguna manera en su mano y le pidió que reinstaurara a Cleopatra como reina. Julio César no se negó, pero dijo que tampoco estaba dispuesto a derrocar a Ptolomeo XIII. Entonces lo que hizo fue nombrarla de nuevo correina junto a Ptolomeo XIII, del mismo modo en el que estaban justo antes de que Cleopatra tuviera que irse exiliada. Esto no la mantenía muy a salvo, pero de alguna manera ahora disponía del apoyo de Julio César. De hecho, sin ir más lejos, Julio César dejó unos cuantos hombres como la guardia personal de Cleopatra antes de irse. De alguna manera ya todo el pueblo de Egipto y el propio Ptolomeo XIII tenían claro que Cleopatra era una protegida de Julio César. Entonces el hecho de atentar contra ella o de intentar echarla de Egipto o matarla incluso era meterse con Julio César y sobre todo con el imperio romano. Por tanto, a partir de ahora se lo pensarían dos veces. A pesar de todo esto, el pueblo, el ejército, los asesores de Ptolomeo, el propio Ptolomeo XIII no estaban de acuerdo con el hecho de que Cleopatra hubiese vuelto y de nuevo fuese reina y además ahora con el apoyo de Julio César. Entonces se rebelaron contra ella. Se rebelaron contra ella a nivel guerra civil. Realmente todos los adeptos de Ptolomeo XIII se levantaron en armas contra Cleopatra. El problema es que Cleopatra tenía la protección del imperio romano. Por tanto, en cuanto Julio César se enteró de todo esto, tardó unos cuantos días en aparecer ahí con todo el ejército romano y destrozó el ejército egipcio que estaba en favor de Ptolomeo XIII y que estaba conspirando para atentar contra Cleopatra. Este es el momento en el que Julio César tiene que tomar la decisión. Se da cuenta de que no hay forma de mantener a salvo a Cleopatra en Egipto y dentro del poder mientras sus hermanos estén intentando acceder a su trono. Entonces en este momento decide tomar decisiones respecto a los hermanos de Cleopatra. A su hermana menor, la que iba justo después de ella en la línea sucesoria, decide exiliarla. El siguiente hermano era Ptolomeo XIII al que decide matar. Al enterarse de esto Ptolomeo XIII intenta huir con tan mala suerte de que sufre un gran accidente y acaba ahogándose. El único hermano que le queda en este momento a Cleopatra es su hermano pequeño. Su hermano pequeño tenía solo 11 años y no tenía ninguna aspiración con respecto al trono. Por tanto, Julio César decidió que no era un peligro y decidió mantenerle con vida. Pero no le nombró rey regente junto a Cleopatra. La única reina en ese momento, la única reina de Egipto era Cleopatra. Y no solo era reina de Egipto porque Julio César la nombró. Realmente Julio César se plantó delante de todo el pueblo egipcio y le dijo a partir de ahora Cleopatra va a ser reina. A los que os guste, maravilloso. A los que no os guste, vais a sufrir exactamente lo mismo que han sufrido los adeptos de Ptolomeo XIII. En ese momento hace público este apoyo del imperio romano hacia Cleopatra. Entonces, no vamos a decir que convenció a Cleopatra absolutamente nadie. La realidad es que los que lo convencieron fue Julio César amenazando a todo el que estuviera en contra de Cleopatra. Y en ese momento tanto el pueblo como el ejército decidieron agachar la cabeza y soportar el hecho de que Cleopatra fuera la reina. Este es el primer libro, La reina del Nilo. El momento en el que Cleopatra nace, se prepara, es nombrada reina, en ese momento tiene que exiliarse, conoce a Julio César, vuelve y al final termina siendo la reina de Egipto. Única reina de Egipto. Llegamos así a la seducción de Marco Antonio, el segundo libro de esta trilogía. Tenemos a una Cleopatra instaurada como única reina de Egipto y en una relación formal con Julio César. Quizás era más formal para la propia Cleopatra que para Julio César. En Roma se entendía que Cleopatra no era más que un amante de Julio César. En Egipto, sin embargo, debido a este pronunciamiento tan claro de Julio César de protección hacia Cleopatra, les veían como casados prácticamente. De hecho, la cultura egipcia entiende como casados a las personas que cohabitan a nivel sexual. Ni siquiera hay una boda, no hay un acto en el que se lleve a cabo el casamiento. Simplemente con el hecho de cohabitar ya se te consideraba marido o mujer. Este libro comienza con el embarazo de Cleopatra de Julio César y el nacimiento de su hijo en el año 49 a.C., al que Cleopatra decide llamar Cesarión, pequeño César, por así decirlo. Esto de alguna manera es una reivindicación de la propia Cleopatra. Aunque mi marido, aunque Julio César no esté aquí viviendo conmigo y esté en su imperio, este es su hijo. Y era de alguna manera una forma de protegerse y de reivindicarse constantemente como la mujer de Julio César, del hombre más poderoso de aquella época. El problema es que el nacimiento de este hijo creó muchas suspicacias, tanto en Egipto como en el imperio romano, como en todo el mundo en general. El hecho de unir dos grandes civilizaciones, la civilización de Egipto, que estaba en un claro declive, pero que había sido una de las grandes civilizaciones históricas, uniéndose con el imperio romano, que es la que estaba escrita que iba a ser la nueva gran civilización de la historia. Y que ya lo estaba siendo de hecho con sus numerosas conquistas, ya ocupaban todo el Mediterráneo, ya estaban poniendo sus miras en el norte de Europa y en el centro de África. Realmente el imperio romano, ya estamos hablando de que su extensión era prácticamente mundial. Y esto generaba nerviosismo en el mundo. Realmente la gente temía que el hecho de que esta unión se diera pudiera hacer que lo que ya era algo monstruoso, que era el imperio romano, lo fuera aún más, ahora que se estaba de alguna manera uniendo con las riquezas y la historia de una generación como es Egipto. En ese momento las voces detractoras hacia Julio César, que ya existían, ya se nombraron en el anterior libro, cuando Julio César estaba dentro de varias guerras civiles, y tenía varios enemigos políticos, uno de ellos el que Ptolomeo XIII decidió matar y entregarle la cabeza al propio Julio César. Estas voces que criticaban al gran emperador se multiplicaron. Se multiplicaron hasta el punto de que se empezó a conspirar en contra de su vida. Llegando al 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César se encontraba en el imperio romano. Cleopatra estaba en Egipto cuidando de Cesarión, que en aquella época solo tenía 5 años, y llegó a los oídos de los asesores del imperio romano y de Julio César, que el propio Julio César estaba planeando hacer que Cleopatra llegara a Roma a vivir y nombrarla su reina. Esto creaba muchos problemas. El primero era el hecho de que Cleopatra era una extranjera. El segundo era el hecho de que Cleopatra era todo lo opuesto a una mujer romana. Las mujeres romanas no tenían permiso para hablar, ni para beber. Eran la mujer más más antigua que os podáis imaginar. Eran básicamente madres de familia. Cleopatra era una mujer que había sido educada de tal manera que ella fuera importante por sí misma. No solo por el hecho de ser mujer. Había sido educada para volar ella sola por sí misma, sin tener un marido, ser reina, sin necesidad de ser la mujer del rey. Y el tercer problema, y el más importante, es que Roma era una república, era un imperio. Roma no tenía reyes. El hecho de que Julio César quisiera autonombrarse rey y además traer consigo a una reina extranjera, que era absolutamente todo excepto su misa, es algo que fue la gota que colmó el vaso. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César tenía una reunión con todos sus consejeros. Minutos antes de esta reunión, una de las personas que estaban a su favor, una de las personas que le aconsejaban, le deslizó una nota hasta su mano. Una nota en la que le avisaba de lo que iba a ocurrir en esa reunión, pero que Julio César decidió no leer en ese momento y dejarlo para más tarde. Lo que decía esa nota es que en la reunión que estaba a punto de hacer con sus consejeros, iba a ser asesinado. Y así fue. Todos sus consejeros asesinaron a Julio César. En ese momento, Cleopatra, totalmente rota de dolor, se da cuenta de que todo lo que tenía, tanto a futuros como en el presente, acaba de desaparecer. Julio César, muerto, su protección en Egipto pendiendo de un hilo, sus aspiraciones a ser reina del imperio romano desaparecen. También, en este momento, Cleopatra se da cuenta de que más que nunca necesita una manera de volver a recuperar estos lazos con el imperio romano. Aquí es donde aparece la figura de Marco Antonio. Recordamos, este segundo libro se titula La seducción de Marco Antonio. Marco Antonio fue uno de los cinco cocesares que fueron nombrados tras la muerte de Julio César. Marco Antonio no era especialmente listo, era político y era un grandísimo soldado del imperio romano. Y en ese momento, Cleopatra decide que la mejor opción tras la muerte de Julio César es la de unir sus fuerzas junto a Marco Antonio. Y la mejor forma para unir sus fuerzas junto a Marco Antonio era la de seducirle. Marco Antonio tenía gran fama de olfo, tenía gran fama de fiestero, tenía gran fama de descerebrado. De alguna manera, era todo lo opuesto a Julio César. Y Cleopatra vio muy sencillo el hecho de seducirle. Y durante unos años comenzó, de alguna manera, lo que conocemos hoy en día como tirar la caña con Marco Antonio hasta que consiguió caer. En ese momento, Cleopatra y Marco Antonio comienzan una relación. Una relación que se asemeja muchísimo a la que tiene con Julio César, pero con dos diferencias fundamentales. La primera es que Julio César siempre mantuvo el estatus de César del imperio. Intentaba no viajar demasiado a Egipto, intentaba mantenerse dentro de sus tierras, intentaba de alguna manera que la relación no pasara más allá, por lo menos de cara al público. Porque ya vimos que cuando pasó más allá fue cuando llegó esta muerte del propio César. Marco Antonio era todo lo contrario. Marco Antonio podía estar fuera de Roma durante meses, quedarse en Egipto, estaban siempre de fiesta, estaba realmente abandonando la imagen de Romano para pasarse a una cultura que es la egipcia que estaba compartiendo con su nueva pareja Cleopatra. La otra diferencia grande que había entre Marco Antonio y Julio César es que Julio César, aunque es verdad que tenía grandes problemas dentro de su trono, también era el único emperador de Roma. El poder era suyo, aunque había gente que quería derrocarlo, él era el que tomaba las decisiones. Marco Antonio, sin embargo, compartía el cesarato con otros cinco, otros cuatro, perdón. De esos cuatro acabaron, de alguna manera, apoyando simplemente a dos, el propio Marco Antonio y el César Octavio Augusto. Marco Antonio y Octavio Augusto eran, de alguna manera, el yin y el yang. Marco Antonio era un grandísimo soldado, que entendía poco de política, que no era muy inteligente, que era atractivo, que era maduro, seductor, fiestero. Octavio Augusto era un jovencito muy inteligente, muy tradicional, muy tranquilo, y sobre todo que cumplía con el estándar de Romano, mucho más de lo que estaba haciendo el propio Marco Antonio. Esta fue la gran diferencia para que Octavio Augusto cada vez tuviera más apoyo dentro del Imperio Romano y Marco Antonio cada vez menos. Tanto el pueblo, como el ejército, como los asesores, empezaron a sentir que Marco Antonio estaba más preocupado de Egipto y de Cleopatra, y de pasar tiempo con ellos, sus fiestas, su alcohol, toda esta vorágine de la cultura egipcia, tan diferente a la romana. Y por otro lado, encontraban a Octavio Augusto, que era una persona muchísimo más parecida a Julio César, esta frialdad, esta altivez, y sobre todo que tenía la inteligencia suficiente para, de alguna manera, no dejarse seducir por una extranjera, que es lo que acababa de hacer Marco Antonio y lo que había hecho Julio César en su momento, y es gran parte del problema que le llegó la muerte. Por tanto, esto, el pueblo y los asesores del Imperio Romano lo veían con muy buenos ojos. Marco Antonio pasaba largas veladas dentro de Egipto y su relación con Cleopatra estaba fraguándose. Su relación con Cleopatra, a diferencia de la de Julio César, fue mucho más visceral, fue mucho más loca, fue mucho más real, podemos decirlo de alguna manera. Cleopatra junto a Julio César tenían una relación más distante, más de intereses, era mucho más difícil el hecho de que una chica de 20 años se enamorara de un hombre de casi 60. Con Marco Antonio tenían una relación con una edad más cercana, con gustos más parecidos. a Marco Antonio le gustaba mucho más divertirse, pasaba mucho más tiempo con ella. Y de alguna manera Cleopatra también perdió este horizonte claro de mantener las formas, de mantener siempre la cabeza encendida, de preocuparse por el hecho de su salvaguarda personal, el de su hijo y el de su trono. Con Marco Antonio lo perdió. Se dejó llevar por su relación con éste y por el hecho de disfrutar el tiempo con éste, lo que le hizo un poco perder el norte. y esto también la causó problemas dentro de Egipto. El problema es que Cleopatra con el tiempo se dio cuenta de que Marco Antonio había dejado de tener poder. La mayor parte del ejército y de los consejeros romanos le estaban dando de lado por el hecho de esta relación, por el hecho de pasar tanto tiempo en Egipto y Octavio Augusto se estaba alzando con el poder entero. De esto Cleopatra fue totalmente consciente y en ese momento fue cuando ya de nuevo y ya quizás demasiado tarde volvió a recuperar este chip que digo que tenía de alguna manera apagado y de nuevo volvió a darse cuenta de que tenía que tomar decisiones para que su trono, su familia y su imagen se mantuvieran a salvo. Desde ese momento tuvo en mente la idea rondando de que quizás había elegido mal, de que de esos cinco consejeros que podía haber intentado seducir a cualquiera de ellos había elegido el peor, había elegido al más inestable, al que tenía menos apoyo, al que de alguna manera cumplía menos con el estándar de un César y que de alguna manera el hecho de enamorarse de él y dejarse llevar lo único que habían hecho había sido empeorar esta situación. Cleopatra y Marco Antonio tuvieron descendencia, tuvieron dos hijos, gemelos, y en ese momento Cleopatra, impulsada por el hecho de que tiene hijos de Marco Antonio, decide hablar con él y decirle que vuelva al Imperio Romano y que intente recuperar ese poder que ha estado perdiendo durante este tiempo. Esto lo hace porque sabe que teniendo hijos del que es el César recupera de nuevo todo el poder y la protección que había perdido igual que cuando estaba con Julio César. El hecho del nacimiento de Cesarión era de alguna manera un seguro de vida para ella y para todo su reinado. Al tener hijos con Marco Antonio decide que tiene que convencerle para que recupere ese poder que había estado perdiendo todo el tiempo que había pasado con ella. Marco Antonio la hace caso y decide volver al Imperio Romano decide mantener a Cleopatra oculta decide conocer a una mujer casarse con ella tiene hijos con ella aunque la relación con Cleopatra nunca termina siempre se siguen mandando cartas se siguen viendo siempre que pueden pero de cara a la galería Marco Antonio intenta recuperar esa imagen que había perdido e intenta volver a alzarse con el apoyo del pueblo y del ejército que había perdido todo este tiempo que pasó con Cleopatra sólo que quizás ya era demasiado tarde ya que Octavio Augusto tenía muchísimo poder y muchísimo apoyo dentro de Roma así termina así termina el segundo libro en el que Cleopatra viaja por la pérdida de su marido y de toda su estabilidad decide recuperarla apostando por Marco Antonio ve este camino y este plan que tenía en su mente truncado por el amor por la locura del dejarse llevar del momento a sus gemelos de Marco Antonio e intentando que este recupere el poder que ha perdido para de alguna manera recuperar la senda para recuperar esta estabilidad y esta protección que tenía con Julio César llegamos así al tercer libro el ocaso de una diosa Marco Antonio está con su nueva vida de cara a la galería y Cleopatra está en Egipto Marco Antonio intenta recuperar todo el apoyo del imperio romano que había estado perdiendo todo este tiempo con Cleopatra pero como digo no lo consigue realmente Marco Antonio estaba ya muy sentenciado de cara a todo el ejército todo el pueblo y todos los consejeros todos habían acabado apostando por Octavio Augusto en ese momento Marco Antonio decide abandonar todo y volver a Egipto con su amada Octavio Augusto es nombrado único César en este momento y Cleopatra ya con Marco Antonio en Egipto y con sus dos hijos se da cuenta de que ya no hay forma de recuperar la estabilidad que tenía con Julio César junto a Marco Antonio entonces decide negociar con Octavio Augusto lo primero que hace es enviarle un poco de cultivo y un poco de oro en un baúl como muestra como señal de querer hacer un trato con él Octavio Augusto sabe perfectamente que Roma como imperio es muchísimo más grande que Egipto entonces sabe perfectamente que lo único que tiene que hacer es declarar la guerra a Egipto para quedarse con todo el oro y con todos los cultivos entonces no tiene sentido hacer un trato para conseguir algo que puede conseguir sin ningún tipo de problema así que esta negociación no sirve de nada el siguiente paso es el que había hecho ya con Julio César y con Marco Antonio y es que Cleopatra intenta seducir a Octavio Augusto el problema que tiene con Octavio Augusto es que como he dicho antes era la imagen del romano más tradicional Octavio Augusto ya estaba casado Octavio Augusto era un joven recto muy inteligente y que no se iba a dejar embaucar y así ocurrió Cleopatra apareció un día en los aposentos de Octavio Augusto y se cuenta la historia cuenta que apareció con uno de sus vestidos más seductores de alguna manera después de intentar seducirle hablando como había hecho con Julio César un par de conversaciones deslizó su vestido para quedarse totalmente desnuda frente a él y entonces lo que hizo Octavio Augusto es abofetear a Cleopatra recoger su vestido decirla tápate y vete de aquí en ese momento Cleopatra se da cuenta de que no hay manera de de hacerse con Octavio Augusto se da cuenta de que no tiene la capacidad material de crear un trato con él y se da cuenta de que Octavio Augusto es lo suficientemente inteligente como para no caer en ninguna artimaña en ese momento Cleopatra vuelve a Egipto sabiendo que ha perdido totalmente la batalla y en ella empieza a aparecer una idea la idea de el suicidio la tradición de Egipto dice que la forma de morir es muy importante de cara a pasar al otro mundo de cara a pasar a lo que los cristianos conocen como cielo entonces es muy importante para ellos no morir de forma violenta es importante para ellos morir de la manera más digna posible que tu cadáver quede absolutamente perfecto evidentemente queda muchísimo es muchísimo mejor para ellos morir con un veneno por ejemplo que morir siendo decapitado al verse que se ha quedado sin el apoyo de Roma al ver que Roma ya había puesto los ojos en Egipto y probablemente iban a intentar hacerse con Egipto próximamente debido a bueno a esto de hacer todo el Mediterráneo suyo a quedarse con el oro y los cultivos de Egipto y sobre todo a que estaba reinando en un pueblo que recordemos la única cosa que les hacía respetar a Cleopatra y el reinado de Cleopatra era el hecho de que ella estaba bajo la protección del imperio romano la protección que le facilitó Julio César mientras estaban casados al desaparecer todo eso sabía que tenía un rival fuera que era todo el imperio romano la civilización más poderosa de todas y además tenía un rival dentro que era el propio Egipto que no estaba de acuerdo con el hecho de que Cleopatra reinara Cleopatra aquí pierde la cordura empieza a ver fantasmas por todas partes de hecho manda asesinar a su pequeño hermano un joven que no tenía ninguna intención de ser rey pero comienza a ver fantasmas comienza a ver conspiraciones por todos los lados y para intentar asegurarse su reinado y el legado de sus hijos al final intenta hacer todo lo que está en su mano para reivindicar su poder y su corona pero para este momento ya es muy tarde porque Roma declara la guerra a Egipto a Octavio Augusto se lo dejan muy sencillo se lo dejan muy fácil es la mujer que sedujo e hizo perder la cabeza de Julio César que también seducido y les ha robado a uno de sus mejores soldados que fue Marco Antonio y que además de todo es el último escalón que tiene el imperio romano para hacerse con todo el Mediterráneo tiene argumentos más que de sobra para convencer a todos los asesores y a todo el pueblo de que había que declarar la guerra a Egipto y así lo hace la guerra de Roma contra Egipto es una guerra absolutamente perdida para Egipto son plenamente conscientes tanto a nivel de ejército como a nivel armamentístico como a nivel estratégico Roma era infinitamente superior no iban a tardar más de dos tres días en hacerse con Roma entonces Cleopatra decide es el momento de acabar con su vida lo que hace es convencer a Marco Antonio para suicidarse junto a ella Marco Antonio se clava un cuchillo y ella decide envenenarse con serpientes con veneno de serpientes esto es la forma más agradable de morir para ella de cara a esta nueva vida en el más allá como decimos y además es la única forma que tenía de ganar a Octavio Augusto Octavio Augusto no sólo quería ganar la guerra sino que quería utilizar a Cleopatra para reivindicarse con su pueblo reivindicarse con su imperio básicamente lo que quería hacer era atrapar a Cleopatra viva mantenerla como prisionera exhibirla por las calles de Roma humillarla hacerla pasear por las calles desnuda mientras le tiraban piedras o sea quería que Cleopatra fuese de alguna manera su trofeo de guerra para acabar de aposentarse en el trono como único César Cleopatra esto lo sabe y se da cuenta de que la única manera de ganar a Octavio Augusto aunque sólo sea una batalla dentro de la guerra es no permitirle que se lleve su regalito a casa que se lleve su trofeo de guerra entonces decide matarse ella misma el libro termina con la aplastante victoria del imperio romano en Egipto y con el suicidio de Marco Antonio y de Cleopatra en este último libro se ha tratado el intento de Cleopatra de volver a recuperar ese poder que tenía junto a Julio César sin llegar a conseguirlo el intento de volver a cambiar de bando y de hacer una especie de trato con Octavio Augusto de la forma que fuera y después el ver que no lo va a conseguir y tomar la decisión de quitarse la vida antes de que Octavio Augusto se la quite según mi visión creo que Cleopatra vivía en una época en la que las mujeres estaban muy consideradas como simplemente un trofeo o algo que acompañe a un hombre y ella fue una de las primeras mujeres que realmente solo se necesitó a sí misma para alcanzarse para alzarse con el poder obviamente utilizó a los hombres es cosa de la época pero esta imagen que muchos tienen de Cleopatra creo que no es real creo que Cleopatra no simplemente era una cara bonita creo que Cleopatra sabía utilizar todas sus armas tanto a nivel físico como a nivel mental y personal para llegar a sus destinos hay muchos que considerarán a Cleopatra como una interesada como una cazahombres hay muchos que entenderán a Cleopatra yo personalmente creo que era cosa de la época que Cleopatra hizo lo que tenía que hacer para intentar mantenerse en el poder y que sobre todo fue la primera mujer que fue capaz de a través de sus propias armas mantenerse en un trono en el que no había mujeres y sobre todo que no es casualidad el hecho de enamorar a dos de los hombres más poderosos de aquella época insisto había miles de mujeres atractivas si fue Cleopatra la que consiguió enamorar a estos dos hombres no fue simplemente por su físico porque estos hombres estarían hartos de recibir a mujeres jóvenes y atractivas que querían estar con ellos Cleopatra tenía algo más su personalidad su educación su forma de reinar esta seguridad que tenía en sí misma eran todo detalles que hacía que los hombres se fijaran en ella Marco Antonio es una historia un poco más evidente Marco Antonio era un golfo se dejaba llevar mucho por la carne y la personalidad y el físico de Cleopatra le enamoraron en un chasquido pero Julio César era un hombre maduro un hombre que se le consideraba frío recto que no había cometido un error en su vida que había llevado siempre una vida idílica dentro del imperio romano y fue cuando ya Cleopatra cuando comenzó a hacer este tipo de cosas y eso no es porque Cleopatra fuera atractiva porque este hombre se habrá encontrado miles de mujeres atractivas a lo largo de su vida pero solo con Cleopatra perdió la cabeza Cleopatra nació en una época en la que las mujeres no estaban bien vistas en un pueblo en el que las mujeres no están bien vistas en una familia en el que reinar no estaba bien visto y consiguió salir adelante consiguió llegar al trono consiguió ser la única reina de Egipto y consiguió mantener este trono vivo hasta el momento en el que Roma empezó a verla como un peligro y fue entonces cuando todo se fue al garete pero justamente por esto porque Roma empezó a ver a Cleopatra como alguien a tener en cuenta y esto lo consiguió ella lo consiguió por supuesto con su físico pero también con su personalidad con su inteligencia y con su forma de entender la vida y de hacer las cosas hoy el episodio ha sido un poco más largo estábamos analizando tres libros como digo son tres libros que he tenido que resumir muchísimo para que pudieran entrar en la duración habitual del podcast os recomiendo leerlos los tres porque hay muchos más detalles que he tenido que saltarme la reina del nilo la seducción de Marco Antonio y el ocaso de la diosa de Margaret George esto es la trilogía Memorias de Cleopatra hasta aquí el episodio de hoy os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales arroba escribamoderno.blog y ahí encontraréis todos los links para llegar a este podcast tanto en iVox como Spotify como en Youtube la semana que viene volveremos con otra obra que tiene su historia en la vida real volveremos a analizar un libro cuyas páginas se nutren de lo que ha ocurrido y de lo que ha quedado plasmado en ellas de por vida espero que os guste espero que lo compartáis y me hagáis llegar todas vuestras opiniones a través de mis redes sociales y la semana que viene nos vemos con más yo soy Cristian Alonso escribamoderno.blog y recordar que los libros son vida y la vida esconde historias fascinantes hasta la semana que viene y la vida 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 ¡Gracias!